Bien, y a esta hora en las oficinas del Parque Hugo Chávez, ubicada en la Rinconada, acá en Caracas, se realiza una rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gabriela Moya se encuentra en el lugar y nos trae los detalles. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Sí, gracias, Jocelyn, por el contacto. Y nos encontramos en el Parque Hugo Chávez, en la habitual rueda de prensa que realiza el Partido Socialista Unido de Venezuela para debatir temas de interés colectivo. Es por ello que vamos a escuchar de inmediato palabras del Dirigente Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristobo Luis Turis. Adelante. Hola. Nosotros, como todos los lunes, hemos estado reunidos en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, analizando y discutiendo los temas de mayor importancia en el país. Entre estos temas debemos señalar, una vez más, reafirmamos la condena a la violencia y emplazamos fundamentalmente a los alcaldes de Baruta y El Atillo a asumir su responsabilidad con el país. Si son gobernantes de un municipio, deben dar a la cara y deben asumir la responsabilidad en la defensa de la seguridad y la protección de los habitantes de su jurisdicción. Y no utilizar los resortes que le da el poder a nivel de una alcaldía para echarle más leña al fuego y poner en peligro la vida de los habitantes de su jurisdicción. Por eso, emplazamos a los alcaldes fundamentalmente de El Atillo y de Baruta, donde hoy ha habido acciones de tipo violenta contra los ciudadanos, contra los bienes de las personas y contra las cosas públicas. Es contradictorio que hoy convoquen, por ejemplo, a una marcha por la salud y al mismo tiempo queman el CDI de Baruta, que presta servicios a la población. Una cosa es la lucha política. Una vez más los invitamos a incorporarse a la política, que asuman la política, el debate, el debate de las ideas y no la destrucción, la muerte y la violencia. Una vez más en el partido hemos reafirmado que estos compatriotas se alejaron de la política y han asumido la violencia armada como instrumento de lucha política. Por eso estamos convocando, ¿verdad?, para mañana una gran movilización por la paz. Una gran movilización que va a tocar varias avenidas importantes. Dentro de ellos la avenida Libertador, la avenida Urdaneta, la avenida Andrés Bello, la avenida Sucre, la avenida Varal, la avenida San Martín, el centro de Caracas. Y vamos a tocar muchas plazas, como la Plaza Candelaria, la Plaza Paguita, la Plaza Oleri, la Plaza Caracas, la Plaza Diego Ibarra, la Plaza Miranda. Vamos a estar concentrados y en una marcha que va a ir desde la Cante B en la avenida Libertador, pasando por Miraflores, y va a terminar en la Plaza Diego Ibarra, donde habrá una gran concentración por la paz, por la vida, por la convivencia en Venezuela. Así que todos están invitados mañana para esa concentración. Finalmente también estuvimos analizando el balance de lo que es la Comisión Presidencial para la Constituyente, que fue nombrada por el presidente Nicolás Maduro. Esta comisión fue anunciada por el presidente el día primero de mayo. Se instaló el día 2 de mayo. Hoy está cumpliendo 20 días y está terminando una primera fase del trabajo. En esta etapa ha recibido por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro la reunión que preside Elías Agua y donde Adán Chávez es el secretario y está conformada por algunos compatriotas. Esa comisión tiene la función de hacer contacto, reunirse con todos los sectores sociales. El presidente ha instruido que sea la mayor amplitud. Y en ese sentido la comisión ha recibido a 21 sectores sociales en estos 20 días. Con 21 sectores sociales. Ha recibido 8 marchas de sectores sociales. Y una vez culminado esto, se desplegó por todo el país en 22 entidades. Y allí escuchando a los trabajadores, a los estudiantes, a la juventud, a los compatriotas de la tercera edad, a las mujeres, a todos los sectores. Y al mismo tiempo los cultores, los artistas, los intelectuales, los partidos políticos de oposición, que no están en la MUD, uno solo de la MUD participó en un partido pequeño. Y igualmente estuvimos con la conferencia episcopal y distintos sectores. Los únicos sectores con los que ha sido imposible reunirnos, y no perdemos la esperanza, porque el presidente ha gerado instrucciones que debemos insistir, es con Fede Cámara y con la MUD. Con Fede Cámara y la MUD son los únicos dos sectores que no hubo reunión. ¿Qué se han hecho en esas reuniones? Se le ha explicado, ¿verdad?, el propósito del presidente Maduro cuando convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Hemos explicado cuáles son las líneas programáticas de la constituyente que está convocando el presidente Nicolás Maduro. Hemos explicado allí cuál es la composición de esa Asamblea Nacional Constituyente cuando el presidente Maduro ha hablado de una constituyente territorial y sectorial, que tenga vocería y diputados constituyentes de los sectores sociales y al mismo tiempo territorial. Reafirmamos que la votación será universal, directa y secreta, tanto en lo territorial como en lo sectorial. Y al mismo tiempo explicando las bases jurídicas y constitucionales de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos señalado que un propósito esencial en la convocatoria es la paz. El presidente ha planteado que una vez agotado todas las instancias de diálogo, convoca a una instancia superior de diálogo, a diálogo con la participación directa del poder originario. Para eso se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente ha señalado de manera muy clara que quien tiene el poder originario, el depositario que es el pueblo, es de donde emana el poder. De allí emanó el poder del presidente. El presidente Maduro dice, cerrado el diálogo, le coloco, le devuelvo el poder al pueblo para que sea el pueblo quien escoja entre la guerra civil, la violencia, la muerte o la paz, la convivencia y el trabajo por el pueblo. Entre esas dos opciones tendrá que escoger el pueblo de forma pacífica y constitucional. Reafirmamos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el respaldo al presidente Maduro y restricto, de que la convocatoria a una Asamblea Constituyente es la única salida pacífica, democrática, constitucional y que está dentro del legado de nuestro presidente Hugo Chávez. En las líneas programáticas, además, muy importante el presidente Maduro ha insistido en una revisión de las bases jurídicas de la economía, por cuanto el modelo rentista petrolero se agotó y necesitamos echar las bases jurídicas para una economía pospetrolera, posrentista. Ha señalado el presidente que es importante incorporar, incorporar, y en eso el partido está totalmente de acuerdo, al de rango constitucional a todas las conquistas logradas. Las misiones, las grandes misiones, deben tener rango constitucional. Todas las formas de organización alcanzada por nuestro pueblo deben tener rango constitucional. Los consejos comunales, las comunas, los CLAP, deben tener rango constitucional. Ha explicado el presidente con insistencia un capítulo de derechos de la juventud, donde los derechos culturales, estudiantiles, de vivienda, de trabajo a la juventud estén garantizados en la Constitución. Asimismo, el fortalecimiento del sistema judicial para impedir la impunidad como un mal que afecta a nuestra República y que se castigue con mucho peso delitos que hoy no tienen la sanción que merecen, como el terrorismo, la traición a la patria, el narcotráfico, las violaciones, son delitos que deben tener un mayor peso de castigo y debemos ser severos ante ellos. Igualmente, el presidente plantea la necesidad de proteger la tierra, proteger la vida. El ecosocialismo debe tener un capítulo blindado en la Constitución que permita que nosotros protejamos el ambiente y garanticemos el ambiente para las futuras generaciones. Igualmente, que los elementos, los sectores sociales a los que se refiere el presidente son aquellos que tienen un registro histórico y que tienen confiabilidad, entre ellos los trabajadores, ¿verdad?, las comunas, los compatriotas pensionados, la gente de la cultura, los cultores y nueve sectores, ocho sectores sociales que han sido clasificados porque tienen un registro histórico. De manera que estos tres puntos fueron los que discutimos hoy, la condena a la violencia y al mismo tiempo el respaldo a la Comisión Constituyente que ha terminado una primera etapa de trabajo queda pendiente en esta de la Constituyente el que le corresponde al presidente presentar en su momento ante el Consejo Electoral las bases comiciales. Y será el Poder Electoral quien decida finalmente sobre estas bases electorales. Sí, muy buenas tardes. Tres preguntas. Y la primera en la fórmula venezolana de televisión, Gabriela Moya. Buenas tardes, ministro, diputada, diputado. Ante las acciones vandálicas por parte de grupos que quemaron 52 unidades de transporte en el Estado Bolívar y las acciones violentas que se han realizado en los últimos días también, donde se está vulnerando el derecho a la vida, el derecho a libre tránsito y llegar hasta el punto de quemar a un ciudadano. ¿Cuáles son las acciones del Estado venezolano para estos escenarios violentos y la postura del Partido Socialista Unido de Venezuela para combatir estas acciones fascistas? Buenas tardes. Bueno, primero que todo el presidente ha insistido en el diálogo. El presidente se ha comportado como es, un presidente de la paz, un presidente del diálogo. Ayer mismo en el programa de los domingos con Maduro, el presidente hacía todavía un llamado al diálogo y que se frenara la violencia. Sin embargo, es necesario diferenciar entre lo que es el planteamiento de la lucha política y lo que son los excesos cuando se contratan bandas criminales. En estos días vimos cómo se incurrió en hechos que nunca podíamos pensar que en Venezuela podrían ocurrir, cuando se incendió con gasolina a una persona. Un hecho de esa naturaleza exige que toda la fuerza del Estado actúe contra quienes son responsables. El Estado no puede cerrarse los ojos, taparse los ojos ante un hecho criminal, un hecho de un asesinato cruel, una crueldad, agarrar y echarle gasolina a una persona y pegarle un fósforo. Ese hecho llama la atención. El que 52 unidades de transporte de un Estado sean incendiadas de manera criminal para atentar contra el pueblo, esa no es la forma de lucha política. Bueno, nosotros exigimos, ¿verdad?, que no haya impunidad. Exigimos la aplicación de todo el peso de la ley. Y la Fiscalía General de la República debe actuar de inmediato en esos casos, con todo el peso de la ley. Segunda pregunta, Derlis Marchand, Globovisión. Buenas tardes. En principio son tres preguntas. Una tiene que ver con la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente y la reacción que ha dado hasta ahora el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, quien ha indicado que de entregarse las bases comiciales como se esperan consignar ante el CNE y de aplicarse el procedimiento tal como se ha explicado hasta ahora, considera el rector que esto sería una continuación de la ruptura del hilo constitucional. Quisiera sus apreciaciones al respecto y también con respecto al CNE, saber si en dado caso se entregan las bases comiciales, el Consejo Nacional Electoral decide hacer algún tipo de modificación a estas bases comiciales, ustedes estarían dispuestos a aceptarlas. Y con otros dos temas, uno tiene que ver con la situación que se ha registrado en los últimos días en algunas zonas del país, en las que se ha visto bastante presencia de efectivos de la Guardia Nacional, el caso específico de los altos mirandinos, en donde los vecinos han denunciado que ha habido un uso desmedido por parte de los efectivos castrenses, y una tercera pregunta, sus expectativas, sus inquietudes con respecto a la reunión de cancilleres el próximo miércoles de la OEA. Mira, lo del rector, yo no sé específicamente qué argumenta él de ilegalidad, ¿no? Si es la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente, porque ellos en principio decían que la convocatoria del presidente era ilegal, porque el presidente podía tomar la iniciativa pero no convocar. Primero, eso es un absurdo, porque la Constitución tiene tres artículos en un capítulo constituyente, el 347, el 348 y el 349, y la Constitución del 61 no contemplaba a la Constituyente. Esta Constitución tiene contemplada a la Asamblea Nacional Constituyente, la tiene en el artículo 70, en la forma de participación, y luego lo desarrolla en un capítulo que tiene tres artículos, y tiene tres artículos a propósito, porque es un poder supraconstitucional. El poder originario es un poder plenipotenciario, la Constituyente, tiene poderes plenipotenciarios, en consecuencia no lo podemos regular. Entonces los tres artículos son primero para definir, ¿verdad?, dónde está, quién es el depositario del poder originario, que es el 347. Dice, el pueblo es el depositario del poder originario, y el poder originario, en nombre del poder originario, él puede convocar. A una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Verdad? ¿Para qué? Para reformar la Constitución, para transformar el Estado, para crear nuevas bases jurídicas, y lo dice perfectamente claro, redactaron a la Constitución. Y luego el artículo 348, dice cómo se convoca. Ese poder, ¿verdad? Y tiene cuatro formas. Nos cansamos de repetirla. El presidente en consejo de ministro con la... en la Asamblea Nacional con las dos terceras partes. Los consejos municipales en Cabildo, las dos terceras partes. Y el pueblo recogiendo el 15% de la firma del registro electoral. El pueblo, la gente, el 15% del registro. Esa es una fórmula. Otra es el presidente, que es electo por el pueblo, directamente. Otra es la Asamblea, que es electa por el pueblo. Y la Asamblea la intentó, pero no tuvo las dos terceras partes. Nadie dijo nada cuando la Asamblea estaba trabajando eso, pero no tenía las dos terceras partes. No las tenía. Entonces, en este momento el presidente hizo uso de ese artículo. De ese artículo. De manera que es perfectamente legal. Pero si no tuvieran dudas, cualquier duda en la interpretación de la Constitución, se debe acudir al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional se va a basar en el espíritu del constituyente. ¿Qué quiso decir el constituyente? Y entonces se va a las actas. Cuando usted va a las actas, usted va a ver que hubo un constituyente que propuso que se debía hacer previamente a la convocatoria un referéndum. Y se dio el debate, se votó y esa proposición se negó. Y se estableció tal como la propuso el diputado García Ponce. De manera que está perfectamente clara la legalidad del presidente. Sobre las bases comerciales. Las bases comerciales no las está imponiendo el presidente. El que toma la iniciativa de convocar a una asamblea constituyente, propone las bases comerciales. Es una propuesta. Y esa propuesta la hace ante quién? Ante el poder electoral. ¿Quién tiene el poder para decidir las bases comerciales? El poder electoral. Las bases comerciales la va a decidir el poder electoral. Si usted tiene duda, agarra la constitución y vea el artículo 293 y se busca el numeral 5. Vea el 1 y vea el 5. Y en el 5 están las funciones esenciales del poder electoral. Eso dice, el poder electoral tendrá las siguientes funciones. Poder electoral. Hoy es un poder. Antes no era un poder, antes era una oficina. Formada por tres representantes de ADEI, tres representantes de COPEI y uno de común acuerdo. Los de manotonía representantes del Consejo Electoral. Ahora es un poder electoral. Y ese poder electoral tiene sus funciones en la constitución. 293 es el artículo. Y en el artículo, en el numeral 5, dice perfectamente quién dirige, quién orienta, quién coordina, quién rige las elecciones. Es el poder electoral. Será el poder electoral quien al final decida cuáles son las bases comerciales. ¿Qué es lo que hace el presidente? Propone la convocatoria a una asamblea nacional constituyente y propone las bases comerciales. ¿Ante quién la propone? Ante el órgano que va a decidir las bases comerciales, que es el poder electoral. ¿Dónde está ahí la violación? ¿Dónde está? Si usted interpretó la pregunta, la inquietud del magistrado, del tribunal, del poder electoral, bueno, ¿dónde está? Yo no sé si te quedó claro la respuesta. Sí, lo que no te queda claro es, ¿aceptarían ustedes alguna modificación que haga el Consejo Electoral? Es que no es que la vamos a aceptar, es que estamos obligados a aceptarla. Estamos obligados porque es constitucional. Nosotros no hacemos nada que esté fuera de la Constitución. Yo estoy diciendo, el órgano que definitivamente decide las bases comerciales se llama el poder electoral. El presidente le hace una propuesta. Esa propuesta puede ser modificada, aceptada, cambiada, etcétera, etcétera. En definitiva, le corresponde al poder electoral, artículo 293 de la Constitución, regir las bases comerciales. ¿Está clara la cosa, no? Las otras dos preguntas, ministro. ¿Y la otra pregunta cuál era? Tenía que ver con la situación que se ha registrado en los altos mirandinos durante la actuación de los efectivos. Yo no sé si ustedes mismos creo que transmitieron que los mismos bandidos, porque son actas vandálicos, ¿no? Eso no es lucha política. Una gente que monte al cabal y le cobre mil bolívares a la gente para poder pasar, eso lo estaban haciendo en los altos mirandinos. ¿Sí o no? Yo lo vi por Globovisión. Ese es tu canal, ¿verdad? El canal de México. Ah, entonces, fíjate, eso lo vi yo, que estaban cobrando, disparando. Ahora llegó, pues son bandas criminales que se metieron y contrataron y le perdieron el control. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de sacar esas bandas y que la gente pueda vivir en paz. O vamos a tener que los altos mirandinos se convierta en un territorio donde nadie puede pasar. ¿Me entiendes? Ahora, hay que preguntarse por qué eso ocurre en Baruta, por qué eso ocurre en El Atillo, por qué eso ocurre en Altos Mirandinos. Que son alcaldías que controlan la oposición. Esa es una cosa elemental. Por eso yo comencé diciendo que responsabilizábamos a los alcaldes de oposición de lo que pasa en su jurisdicción. Y que asuman su responsabilidad frente a la población que vive en sus municipios. ¿Verdad? Como Caprila debería responder como gobernador por la población del Estado Miranda. Porque Nelson Moreno yo lo veo en Anzuategui Fajado y veo a Carneiro Fajado y veo a todos los gobernadores nuestros preocupados por que circulen los carros, por que la gente trabaje, por que los servicios funcionen. En cambio veo cómo deterioran los servicios, cómo destruyen la vialidad, cómo destruyen las cosas en municipios, ¿verdad? Donde la autoridad es de la oposición. Eso es evidente, eso lo está viendo todo el pueblo. Y el pueblo no puede quedarse callado frente a eso. Y nosotros como partido, ¿verdad? Señalamos públicamente la responsabilidad de esos alcaldes y le emplazamos a que asuman su responsabilidad. El alcalde de los altos mirandinos, que asuman su responsabilidad, no puede tener a la población secuestrada. Nadie puede permitir en este país que nos secuestren a una población en ningún municipio. Nadie. Y en ninguna parte. ¿A usted le gustaría que no pudiéramos salir de aquí? Porque cuatro bandidos quieren que no salgamos de aquí. No, eso no lo puede permitir un gobierno. Usted sería la primera en decir, este gobierno es responsable que permite que me secuestren. Yo tengo el derecho a la libre circulación. Eso lo dice la constitución. Todos los venezolanos tenemos derecho a la libre tránsito. A la libre circulación. Entonces no puede ser cuatro que sean más valientes que los demás. Se la ven de valiente porque estén armados, etc. Y estén protegidos por los grandes bloques de los medios de comunicación internacional, ¿verdad? Pues lo estamos viendo. Por el imperialismo, creen que nos van a asustar a nosotros. Primero no nos van a asustar. ¿Encuentro del miedo? Mira, en la OEA, la OEA no tiene ninguna expectativa. Nosotros no podemos tener ninguna expectativa de la OEA. Ya el presidente habló con relación a la OEA. Yo no puedo hablar de eso porque eso es política exterior. Eso es lo que corresponde a la canciller. Pero cuando tú dices OEA, ¿qué significa? ¿Qué significa para un venezolano cuando le dicen la OEA? Significa falta de dignidad, significa entrega, significa el patio trasero de este continente y todas estas cosas. Última pregunta, la fórmula Maori Villamizar, Radio Nacional de Venezuela. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está? La semana pasada la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela señalaba que iba a hacer el acompañamiento conjuntamente con la Comisión Presidencial para la Constituyente en los distintos estados del país. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento? ¿Cómo ha sido la receptividad? ¿Más o menos en cuántos estados se ha abordado? Ya usted mencionaba que la Comisión ha estado en 22. Queremos saber si el partido también ha estado. El partido ha estado montado. ¿Y hasta cuándo va a ser ese acompañamiento? ¿O hasta cuándo la Comisión Presidencial estará haciendo recorridos en los distintos estados del país? Fíjate, nosotros estamos hoy, presentó Elías Agua como presidente de la Comisión, presentó un balance de lo que se ha hecho hasta ahora. Nosotros teníamos que recorrer las 24 entidades, hemos recorrido 22 entidades. Nos falta del Tamacuro, nos falta Nueva Esparta, dos estados que no se pudo ir porque hubo otras reuniones de emergencia. Esa hay que terminarla, es lo que falta. Y en todos los estados se han hecho múltiples reuniones. Dentro de esas reuniones, ha habido reuniones con el Poder Popular, reuniones con los factores políticos, pero ha habido reuniones con empresarios, ha habido reuniones con comerciantes, ha habido reuniones sectoriales con jóvenes, etc. Por ejemplo, a mí me correspondió con Arle Herrera en pareja estar en los estados orientales. Estuvimos en Anzuategui, y tanto en El Tigre como en Barcelona, estuvimos en Guayana, tanto en Bolívar, Ciudad Bolívar como en Puerto Ordaz, estuvimos en Maturín, estuvimos en Cumaná, y en ambas, en las cuatro entidades que nos correspondió a nosotros como equipo, a uno que le correspondió a los llanos, a otro que le correspondió a los andes, a otro centro occidente, y toda esta semana estuvimos desplegados por todo el territorio. Y siempre hacíamos una reunión con los sectores populares, del Poder Popular, con el pueblo, también con los factores políticos, pero también con sectores independientes, e incluso factores que no comparten la política del gobierno bolivariano revolucionario para oírlo. La idea no es ir a convencer a nadie, la idea nuestra es ir a explicar y dejar claro cualquier duda frente a la constituyente, porque se han dicho muchas cosas. Y la idea de nosotros es dejar perfectamente claro cualquier duda que se tenga frente a la convocatoria de la constituyente. Mira, que van a votar yo no sé cuántas veces, eso lo han dicho. No, no, aquí no se va a votar, aquí se va a votar con el voto universal, directo y secreto. Ah, bueno, si es por circuito o si es por municipio, eso no lo sabemos, eso van a ser las bases, las bases comerciales. Si es por circuito, hay un circuito. Yo, por ejemplo, cuando voté a diputado, voté en mi circuito en Catia, tenía dos diputados, tenía que votar por dos veces. Yo voté por mí y por Freddy Bernal, que éramos los dos diputados. Estoy diciéndolo ahora porque ya pasó. Dos, pero la constituyente anterior eran diez por Caracas, y tú escogías diez diputados, diez nombres, y escogías uno nacional. Yo fui diputado constituyente nacional. Hubo constituyentes regionales. Caracas tenía diez constituyentes, tú en Caracas votabas diez veces. Escogías diez. Y tenía que votar por algunos nacionales. Yo era nacional. Entonces, cuando uno vota, uno vota también por una lista, voté yo. Y si es en el interior, vota por un indígena, si es en una región indígena. Es decir, uno vota tantas veces como personas vayas a elegir. Es decir, se va a votar dos veces, se va a votar, es una manipulación para buscar engañar a la gente. Y nadie es más vivo que nadie. Aquí cuando se dice los trabajadores, ahí está el registro del Seguro Social. Y el que no está en el registro del Seguro Social no puede estar en el registro electoral de los trabajadores. Los empresarios están en el Seguro Social. Es decir, las comunas, las comunas tienen un registro. Cada vez que se elige unos voceros de un Consejo Comunal, hay un acta, una asamblea, un acta, un registro. Tienen que hacer un censo. Y ese censo, tienen que registrarlo. Esos registros están allí. Los voceros electos están registrados. Hay un registro. Como hay un registro de quienes cobran la pensión. Si no, ¿cómo van a cobrar? Tres millones doscientos mil pensionados. Con nombre y apellido están registrados. Si no, ¿cómo cobran? ¿Cómo cobran los pensionados? Y eso vale para uno y para otro. A nadie le están preguntando. Tú saliste pensionado. ¿Tú eres escua? Nadie le pregunta. ¿O tú eres chavista, patriota? No. A la gente cumplió sus requisitos. Y es, y más de un compatriota, escua, está pensionado, normal, como debe ser, pues. Porque le corresponde su derecho. Entonces, es una cosa que está en las bases comiciales. Se presenta la idea, ¿ve? Cuando el Consejo refleje, bueno, ahí va a estar. O sea, que no hay, en eso no hay ningún tipo de diferencia. ¿Hasta cuándo va a ser ese acompañamiento? ¿Hasta cuándo va a ser ese... El acompañamiento del partido está en todas partes. Todas las acciones y políticas que desarrolla el gobierno del presidente Maduro, el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, cuenta con el acompañamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el partido se discuten todas las políticas del gobierno para acompañarla. Y además, oímos al partido en las regiones, ¿por qué? Porque puede ser que las políticas se distorsionen en el camino, puede ser que no le llegue. Ahora, cuando el gobierno impulsa una movilización de este tipo con la constituyente, el partido es el primero que se monta en las convocatorias, conversando con los partidos aliados, preparando vocería. ¿Por qué? Nada más que la comisión presidencial no puede difundir. Muchos cuadros, ¿verdad? También se convierten en multiplicadores para tocar los... Ayer en Caracas hubo, por ejemplo, ¿cuántas asambleas, Tania? 132. 132 asambleas. Eso no lo puede hacer la comisión constituyente. ¿Entiendes? Uno puede ir a una. Yo el sábado estuve en Katia, con Tania justamente y con Iris. Estuve. Vamos a una asamblea allá a Urdaneta, con todos los consejos comunales de la parroquia Sucre, que son 443. ¿Ve? Y ahí se metió el partido, ahí se metió el otro, y a explicar, a explicar. Y además de explicar, nosotros vamos a escuchar a la gente, las recomendaciones, las observaciones que hace la gente. Hoy el día le está entregando al presidente, ¿verdad? Todo el conjunto y se ha venido entregando todos los días. Nosotros cada reunión que se hace, tenemos que pasarle al día como presidente de la comisión el informe. Mira, recomendaron tal cosa en Bolívar. Los empresarios de Bolívar recomendaron tal cosa. Los compatriotas ganaderos están planteando esto. Los compatriotas de Fede Industria, en Anzuategui, tienen este planteamiento. ¿Entiendes? Vamos haciéndoles recomendaciones. Mire, ellos creen que debe hacerse esta cosa, y creen que para la constituyente debe estar incluido tal cosa. Recogemos todas las observaciones, las recomendaciones. ¿Por qué el presidente Maduro designó una comisión si él podía hacerlo? Porque quiso que nosotros escucháramos a todos los sectores y le informáramos cómo está pensando cada sector. qué piensan los compatriotas de la cultura, qué piensan los estudiantes, qué piensan las mujeres, qué piensan los jóvenes, qué piensan la gente de la tercera edad, qué piensan los compatriotas con discapacidad, qué piensan la gente de la salud, qué piensa cada uno de los compatriotas. A mí me tocó recibir la marcha. Nosotros nos rotamos para recibir las marchas. Y cada marcha trae un documento. Hoy, por ejemplo, la Nostradora de la Salud, se designó una comisión, el procurador, donde estaba para recibir el documento. A mí me tocó el sábado recibirla. Yo el sábado no pude viajar al interior, sino quedarme en Caracas, y por eso fue a Catia. Porque me descomisionaron para yo recibir la marcha de la alimentación. Y yo recibí el documento con las propuestas de los trabajadores de la alimentación. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, todo eso se le pasa al presidente. Y el presidente en las bases comerciales se va a nutrir de lo que están pensando los compatriotas con discapacidad, de lo que piensan los compatriotas de la tercera edad, de lo que piensan los campesinos, de lo que piensan los comerciantes, de lo que piensan los deportistas. Todas las recomendaciones el presidente las toma en consideración. Y mañana cuando el presidente presente, en estos días, con el día que el presidente quiera, y vaya a tomar la decisión de llevar las bases comerciales, esas bases comerciales que va a presentar el presidente, no solo son de Nicolás Maduro, están alimentadas por el conjunto de recomendaciones, ¿verdad?, que hacen los distintos sectores. ¿Hasta cuándo vamos a acompañar? Hasta que se desarrolle plenamente la Asamblea Constituyente y después de la Constituyente. Nosotros no vamos nunca a dejar de acompañar a la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. Este es el partido de la Revolución. Sí, escuchen. Finalizado la rueda de prensa, tengan todos muy buenas tardes. El presidente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristópolis Turis, es destacando la importancia del camino de la Asamblea Nacional Constituyente como garantía de paz ilegal para nuestro país, a su vez, haciendo un llamado a asistir a la gran movilización por la paz. Esto es parte de la información que podemos aportar hasta estos momentos. Adelante.